Tu no eras mala, tu eras la peor Lo grabas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las dos Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si te hace herida, pues llama al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, llama hasta el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronzer Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja siente a mi monte estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Te oíste a tus amigas, en bajistas le metí Y sugera a todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca por emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y quedé soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Dijoki Yo se va hasta abajo seguro Mira cómo es la vida del toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dímelo a coquete Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce El señor no me sigue todavía Cerebro La presión Dímelo a plau El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Ah 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 Y si te vas tranquila No... Lo quegram Es difícil la presión Es difícil